Estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a Benjamín Verdusco, ya tuvimos el gusto de entrevistarlo el otro día y ahora vamos a entrevistarlo de nuevo, en otra ocasión nos contó acerca de las personas que vivían antes ahí en La Luz, que ya pasaron la mejor vida ahora vamos a hablar de cómo es la fiesta allí en La Luz Mire, pues esta fiesta de que yo me acuerde siempre ha sido una fiesta pues muy tradicional, muy bonita, verdad al alcance de las posibilidades que había antes, pues siempre llevaban su musiquita allí nos cooperábamos, nos cooperábamos para que fuera una bandita allí a alegrar la fiesta La banda más famosa que ha ido ahí a La Luz, que usted sepa Pues mire, siempre ha habido buenas bandas ahora últimamente, yo antes, pues uno no conoce de como se dijera de músicas pero Mire, estamos viendo aquí en el libro de Don Simón, porque siempre nos guiamos con el libro de Don Simón Don Simón era el señor de ahí originario de La Luz, que siempre andaba con su burrito vendiendo brutas y verduras Hicimos un libro en el cual se llama el libro de Don Simón y en el libro de Don Simón dice toda la historia de La Luz un poco Entonces, pero por eso queremos que nos la cuenten ustedes En el libro de Don Simón estamos viendo que una ocasión el señor Rafael Suárez Llevo una banda musical que en aquel tiempo un poco pegaba, como se llamaba la banda? La banda se llamaba La original de El Recodo La original de El Recodo de Don Cruz Lizárraga, que por cierto la banda no quiso andar caminando No, pues si, era una banda muy famosa pues, en ese tiempo, mire, entonces esa banda fue la única pues que Ya últimamente pues ya va buenas bandas, oiga, sí Van buenas bandas ahora porque, mire, toda la gente que está en Estados Unidos Es muy humanitaria con la comunidad y pues queremos que siempre haya buenas fiestas y es una fiesta pues Que en realidad este, pues tiene fama de ser buena fiesta por la razón de que van buenas, buenas músicas Y luego después de todo, es un pueblo muy pacífico, hombre, no hay problemas Y nunca ha habido problemas allí por la, pues, siempre las autoridades nos han apoyado Y nos dan canilla pues a que no haya pues problemas, va mucha gente a vender allí de donde quiera y Y pues, pasamos un tiempo bonito La fiesta en que mes es? Mire, la fiesta cambia La fiesta a veces en mayo, veces en junio Lo que no cambia es el día, miércoles Miércoles tiene que ser, es que el santo que se celebra ahí, cual es? Es la Virgen de la Luz La Virgen de la Luz, Nuestra Señora de la Luz Nuestra Señora de la Luz Mire, el día si cambia, es que digo, la fecha cambia Siempre no cae, siempre cae en diferentes fechas Pero el día no, el día Tiene que ser miércoles Tiene que ser un miércoles Ajá Así es que, como le digo pues, ahí depende de que música este disponible Pero siempre buscan pues la facilidad de que sea una buena música Con cuantos barrios esta compuesto su pueblo? Ah si nos dijo que era de la luz verdad? Si Con cuantos barrios esta formado su pueblo? Mire Mmm Seria Las playas Uno El ranchito Dos Y Seria que el rancho de arriba tres Pues si El chorro El chorro cuatro La puerta Y la puerta de Sánchez pues cinco Cinco verdad? Cinco barrios Si Que ya ahorita esta este Esta mas grande la luz verdad? No pues si porque Miren antes me acuerdo yo que cada quien tenia su Sus orales, decíamos a los corrales que teniamos cada quien Ahorita ya no cabemos pues en cada uno de los Corrales que teniamos antes Porque pues Los hijos, los nietos Y todos queremos estar pues Hechos bolas Y es que Pues ya no hay lugar allí Esta El pueblo ya esta muy 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 apretado allí para vivir Y Y pues esta extendiendo pero la gente Como que no quiere de todos modos hacer el ánimo a retirarse mucho de 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 las demás personas Y Y pues ahí estamos Hechos bolas todos Como se comunica la gente allí en la luz? Por ejemplo cuando Cuando va Van a vender Papas Oh bueno mire allí Eh La mayoría del comercio Viene y pues Entra de afuera Ajá Entonces allí andan en En sus camionetas con Con un sonido Pero cuando no hay sonido? Pues la misma gente anda gritando allí Oh Entonces no hay radio allí No hay Bueno No hay como anunciar allí Si mire si Si hay allí dos sonidos Si Pero la mayoría de los que van a vender traen su sonido Y pocas veces ocupan allí los sonidos que están Está un señor que se llama José Servín Que Que es el que Eh Participa más en eso O sea que Vamos a poner ejemplo Vamos a ponerle como si usted vendiera pollo allí Y que don José anunciara Se les anuncia Se les pone conocimiento Que en casa de Benjamín Verduzco Le están ofreciendo Carne de pollo En casa de Algún otro señor que venda por allí carne Como Ramón Centeno En casa de Ramón Centeno Carne de De que? De puerco De puerco Andele Entonces y canciones oiga Que le echan música Ah José No hombre José Oiga José allí dedica Hace programas de De días de De cumpleaños De De Del día Del Del santo de las personas O Gusto propio Alguna canción que usted recuerde Que ha oído Ahí en la bocina del pueblo Uy Ya pues varias canciones hombre Como hay una que se llama El jabón de olor El jabón de olor Este Jejeje Bueno el jabón de olor Ya casi no ya No? No Ahora son pues Puras Puros duetos muy buenos Y que Eh Este Por Pedro Infante Y Antonio Aguilar Y Vicente Fernández Cine Como era el cine Antes ahí en La Luz Eh mire el cine antes Que se iba No sé No recuerdo si cada ocho días Parece que sí Era un cine que había Si quitar oiga Luego después en Penjamillo No 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 entrar gratis pues, al cine, si, a veces nos cachaban y pues vamos para afuera, pero era del modo pues de que era la única diversión que había, pastores, oiga, ¿Pastores? Había pastores, había, había personas que se vestían de, de, como un short con medias, y de color, rojo, azul, amarillo, y luego que, que diablos, que, bueno, estaba bonito en ese tiempo, oiga, esa, esa época estaba muy bonita, no había que, no había que más ver, ya ahorita cambiaron todo, cambió todo, ahorita ya, miren la televisión, más que nada la televisión, pues, ya ve que, tiene de todos los programas, pero, hay una, hay una, este, hay otro modo, pues, de ver mejores programas, pero, pues, pues, ya se trata que del cable, y, y todo eso, entonces, pues, el que tiene el cable, pues, tiene que estar pagando una cierta cantidad de dinero, para que, para poder estar viendo mejores programas, ¿verdad? Y, y, y este es el modo, y el que no, pues, tiene su televisión ahí, agarrando unos, dos, tres canales, es cierto, y no se, no se disfruta igual, pues. Ya, para culminar esta mini entrevista, este, don Benja Verduzco, algo que quiera agregar usted, un saludo, que le quiera mandar a alguien. Mire, yo, este, quiero mandarles un saludo a, a, pues, a toda mi gente que radica en la luz, y, pues, eh, yo voy y vengo, pero, siempre no me olvido, pues, de mi. ¿Qué? ¿Puede mencionar? ¿Puede mencionar a las personas, si usted se gusta? No, 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 me olvido de mi pueblo, no, no, pues, en general, oiga. ¿En general? Sí, en general, yo tengo, yo allí, eh, mire, yo, no me presumo, pero, pues, yo soy una persona que yo no tengo problemas con nadie, no me gustan. No, pues, no, no son buenos. Primeramente. Ajá. Enseguida, no los busco, y yo, le guardo su respeto a todo el mundo, y, pues, así, así me los guardan a mí también. Ajá, entonces, yo estoy muy contento con eso. Ajá, entonces, yo estoy muy contento con eso. Ajá, entonces, yo vivo feliz y todo. Yo a mí no, no, yo no tengo, eh, que aquel sea mi favorito, que esté acá, que, eh, este tiene más dinero y quiero yo tener o quiero, no. Así de todo, así de todo, nadie se lleva el dinero, ¿verdad? No, pues, no. Y si queda dinero, son problemas que quedan para los hijos. Para los hijos, sí. Ajá, entonces, pues, todo eso, ya le digo, este, yo, pues, yo estoy infeliz. Eh, lástima que ya esté tan viejo, pero. No, 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 está de 15, que ya está de 15. De 15, 15 veces. Ajá, ándale, pues, don Benja, entonces, este, un salud para toda la raza, ¿verdad? De por allá de, de Estados Unidos también, a los que están viendo en el norte. Sí, este, aquí, mire, yo estoy un poco enfermo de mis pies, y ahorita, como está el tiempo, pues, casi no salgo, pero, en realidad, cuando salgo por ahí, pues, yo, Yo veo mucha gente de allá, aquí Fort Worth tiene una, yo creo que la mayoría de las personas que, de ahí de La Luz Sí, sí, ya hemos visto que está por mitad, mitad de gente de La Luz vive en La Luz y la otra mitad vive aquí en Fort Worth Entonces pues este, pues ya le digo señor, entonces este, pues mucho gusto de ver, platicar con usted Y este es, en vivo y en directo, muchísimas gracias, en LALUZ, La Luz, gracias